hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro grabando un nuevo vídeo más para el canal esta vez nos tocó con este ibeco el ibeco estralis 460 de toño nunes un mod pago y estamos enganchados con esta batea gente miren lo que esta batea vulcano del título cordobés un mod que lanzó a la venta hace muy muy poquito así que pueden encontrarla en su canal y comunicarse con él si quieren adquirirla estamos con este ibeco 460 caja zf 16 velocidades 6x4 la configuración tenemos el equipo hidráulico todo enganchado estamos en la ciudad de mendoza en san martín en la empresa prear la nueva empresa que se agregó en la última actualización y tenemos un viajecito de casi 200 kilómetros a san luis a la empresa del tito así que bueno vamos a ir saliendo salimos prendemos las luces vamos bastante pesado gente 60 toneladas de tierra por eso andamos en un ibeco por eso andamos en un yv eco Gracias por ver el video 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 Perfecto Tienen cartel, tienen todo Vamos a ver... Gente recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejarse like, también me pueden seguir por Instagram Pueden dejar abajo su comentario, pueden dejar abajo su comentario de que les pareció el video Vamos a ver... Vamos a ver como nos va hacia San Luis... Vamos a ver... Vamos a ver... Ponemos un poquito de freno de motor... Recuerden... Así que estamos con 75.000 kilos... Vamos a ver... O sea que pesa 15.000 kilos el equipo... Pero no creo que pesa 15.000 kilos el equipo... Pero no creo que pesa 15.000 kilos el equipo... Vamos a ver... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito de freno de motor. A ver que le pasamos finito. Un poquito de freno de motor. Creo que fue el cono, gente. Si, que si no no hay forma de pasar con este bicho tan, tan, tan largo. No hay forma de no pegarle a ninguno de los dos conos. O le pegás a uno o le pegás a los otros dos del otro lado. Así que, bueno. Nos llevamos un souvenir. De Mendoza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está habilitado el peaje Este seguramente que no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ya estamos llegando gente. Tenemos que abrir porque hay un poste acá. Así que bueno Vamos a tratar de no chocarlo gente Uy se complica Vamos a ver como estamos hoy día para maniobrar el bitren Hace bastante que no manejo un bitren Así que vamos a ver que tal andamos para la maniobra Hace bastante que no manejo un poco ¿Quebró? Si Como que quebró demasiado así que vamos a corregir un poquito Ahí estamos No Quebramos demasiado gente Vamos de vuelta Vamos a ver 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 Bien, ahora corregimos, enderezamos nada más No quiero pegarle al Clark Volvemos a enderezar Vamos, cuesta, eh Pero ya está casi, gente Perfecto Quedó un poco Sobresalido del otro lado, pero bueno Quedó derecho, eso es lo importante Así que bueno, gente, ya saben Si les gustó el video no olviden de suscribirse Activar la campanita y dejarse el like Les mando un abrazo y nos vemos pronto